para poder ahorrar batería de tu mando playstation 4 vamos a hacer lo siguiente presionamos el botón de pc con el mando y vamos a dirigirnos al menú principal nos dirigimos a la parte donde dice configuración y presionamos el botón de x nos dirigimos a donde dice dispositivos presionamos el botón de x nos vamos a la tercera opción que dice controles presionamos x y en la parte donde dice control del volumen podemos ver que el volumen está al 100% si yo lo bajo podemos ver que ahí se escucha perfectamente el mando si yo le subo se escucha por completo entonces lo primero que tienes que hacer es bajar el volumen por completo lo segundo que debes de hacer es desactivar la vibración desactivo la vibración y aquí podemos ver en la tercera opción que dice brillo barra luminosa del control dual shot 4 está en estándar dice si seleccionas una configuración que no sea brillo estándar es posible que el brillo no sea suficiente para algunas aplicaciones cuando la playstation cámara deba reconocer la vara luminosa ésta se iluminará independientemente de la configuración presionamos el botón de x y podemos ver que tenemos un total de tres brillos tenemos un total de tres brillos que sería el brillo estándar el medio y el atenuado el brillo estándar es el normal es el 100% aquí podemos ver pues en este caso el mando como se visualiza con un brillo estándar tenemos el brillo medio que es este podemos ver ahí en tu pantalla lo puedes visualizar este es el brillo estándar que no ahorra lo suficiente batería pero tenemos la tercera que es atenuado atenuado significa que el brillo se minimiza con esto puedes ahorrar la batería entonces tenemos un total de tres brillos de preferencia siempre selecciona atenuado para ahorrar la batería porque pues sinceramente no vale no vale la pena tener el brillo estándar ya que tienes estas tres opciones ya puedes ahorrar batería presionamos círculo 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 y por ejemplo voy a iniciar en este caso con el juego y pues ya podemos ahorrar la batería suficiente para poder disfrutar más de los juegos de playstation 4 y pues la verdad se ahorra bastante batería porque pues ya no va a vibrar el brillo se va este minimizar aunque no se puede minimizar el brillo al 100% porque no se puede apagar en este caso pues el led si te gustó este vídeo te agradezco lo compartas regálame un like suscríbete a mi canal y sígueme en redes sociales como netolope smx nos vemos en otro vídeo adiós suscríbete a mi canal